Hola amigos, me encuentro en este momento aquí en la Casa del Envejeciente, Hogar de Cristo desde Guayaquil. Visitamos hace un momento San Vicente de Paúl y ahora me encuentro con la señora... Señorita Blanquita. Señorita Blanquita, para que ustedes vean dónde nació señorita Blanquita. Ya nací en Guayaquil, en Guayaquil. En Guayaquileña, ¿verdad? En Guayaquil. A ver, cuénteme alguna anécdota, ¿qué se acuerda usted? ¿Sabe el himno nacional? Cante un poquito. Claro. A ver, cante pues. Hice muchos poemas también. ¿Sabe poemas? A ver, cuénteme uno, ¿cómo sería? Bueno, les voy a contar un poema a la maestra. A ver, a la maestra. Maestra de la Blanca Vandera, la de los ojos de Parce, Rocío de Ternona. Maestra de la Blanca Vandera, la de los ojos de Parce, Rocío de Ternona. Maestra de la Blanca Vandera, la de los ojos de Parce, Rocío de Ternona. En el abelito de la cabellera, el beso surto de los cielos, el de los vidas de la mañana. El río de la cisterca cien, que brachaba nuestra hija, que alegra en la beca de mi año. Maestra, maestra y maestra de los cielos, el domingo llega desde sus ojos, cuando el abrigo de los días. Regresa a mi alquepo de mi juan, y vive en Seúl y la privadera. En la campiña, en la campiña, tu niño lloró a ser niña de la barra. Saltó el hilo en su cobertura, se escapó de toda la capitana, y su sueño en la barra. Ustedes de este bebé tienen un culo, rescate a tu poteña y su sueño. Puedes subirte a tu abrigida, y esta vez, y con la nueva fiesta, se vivirán con mi hija de los cielos. Querer mirar a que el mundo se revide, y el mundo en su alta. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Ahora yo le voy a dedicar uno, ¿no? Ya, espérese. Claro. Y le voy a decir, espérese. Ya, digo. Ayer vi un mendigo, en la calle estaba, y me dijo, amigo, yo te haré pasar. Me acerqué al mendigo, y le dije, amigo, dame tu mano la felicidad. ¿Me gustó? Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo. Aquí es donde vive, ¿verdad? Aquí es donde vive Blanquita. Sí, vive arriba. Vive arriba, ya. Usted, ¿cómo se siente haber llegado hasta esta edad? ¿Cuántos años tiene? 74. 74. Qué jovencita, y una piel hermosa tiene usted, Blanquita. Sí. La felicito por el Día del Envejeciente. Aquí estamos. Mi nombre es Gloria, con un programa de El Mundo al Día con Gloria. ¡Glorita! Sí. Muchas gracias, ¿sí? Felicidades. Chao, Blanquita. La siga bendecida. Gracias, gracias. Estoy aquí desde Ecuador, para el Mundo al Día con Gloria, desde Guayaquil. Para ustedes. Y ya les presento a una amiguita. Gracias.